Hola gente, ¿cómo andan? Soy Chanluco Dazzo. Esto es Atlanta United Inter Miami. En la previa de Atlanta United Inter Miami con dos amigos de India que vienen a alentar a Lionel Messi. ¿De dónde estás? Estamos de Atlanta, pero nuestros padres nacieron en India. ¿Te gusta Messi? ¿Te gusta Messi? Sí. ¿Por qué? Siempre, cuando era un niño yo lo escuchaba. ¿Te escuchaste el FIFA World Cup en Qatar? Sí, sí, lo escuché. Fue increíble. Fue muy bueno. Sí, vimos la World Cup en TV y Messi es una gran inspiración a muchas personas jóvenes. Y sí, nunca se despega en sus sueños y siempre se despega por eso. ¡Vamos, Messi! Hoy juega a Miami, ¿quién es el primero? Acá está la hinchada, el vino del ron. Ya estamos siempre, no me importa lo que piensen, que ser. Interio sencillo hasta la muerte. Apois de Marta comercial. ¡Hasta la vida! ¡Go物 de Marta! ¡Gracias! 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 Se te vio muy bien hoy, crees que estás en el mejor momento de tu carrera y este paso por la MLS que venís transitando, ¿qué te está dejando a vos como futbolista? Sí, creo que estamos en un buen momento, en lo grupal también. Y, nada, creo que tomé una gran decisión en venir a la Liga. Creo que estoy creciendo muchísimo y espero seguir así.